Estas nuevas generaciones deben de poner más énfasis en los adultos mayores, en los abuelitos, escucharlos. Porque esa, lo vuelvo a repetir, es nuestra cultura, es nuestra identidad. Si no tenemos identidad, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos lo que queremos y no sabemos apreciar lo que nos dicen ellos. En Catimaco se está perdiendo, porque no sabemos por qué están perdiendo nuestras tradiciones, nuestra cultura. Ya las tradiciones se perdieron, nuestra cultura, y la cultura es magia. Es brujería, hay pocas personas como don Enrique que se dedican a rescatarlas. Por eso es importante para mí, el buscar en los adultos que tienen conocimientos, buscar respuestas a lo que no he encontrado una solución. Y hoy, me he dado nuevamente a la tarea de rescatar esas tradiciones, que para mí son importantísimas. Todo aquel que pueda rescatar tradiciones, todo aquel que pueda traer una enseñanza de esas personas grandes, pues los alabo y que sigan en ese camino para rescatar todo lo que se estaba perdiendo. Gracias por ver el video.